Hola, hola, saludos banda, aquí como todas las semanas invitándolos a que vean el programa heavy metal y les recordamos que este próximo 27 de marzo del 2022 estaremos haciendo la segunda entrega de reconocimientos de los patas at work recuerden le vamos a mandar la invitación a toda la banda que está nominada para recibir los premios patas at work así es de que no se olviden no se olviden los que reciban esta invitación va a haber ahora sí que alfombra roja si no por lo menos hay este el caminito se va a hacer vayan con su mejor tacuche y los esperamos ya saben ustedes a todos los nominados con sus compañeros va a ser en un lugar muy exclusivo y vamos a reconocer a todos y cada uno de ustedes que nos han echado en la mano en los eventos de heavy metal de discos chaflex y de servilleta patas locas bueno pues este 27 de marzo los esperamos en los premios patas at work y recuerden esto es para la gente que ha apoyado todos los eventos que su servilleta y sus marcas han hecho a lo largo en el transcurso de todo este tiempo así es de que bueno pues ahí está la invitación y recuerden que en este su programa heavy metal también pueden ustedes tener las puertas abiertas para que ustedes muestren su talento su trabajo sus canciones y es una de las pocas o muchas oportunidades que como rocanroleros como autores como cantantes como intérpretes tenemos para poder dar a conocer nuestro trabajo bueno sin más preámbulo vamos a dejar el programa y recuerden que todos y cada uno de ustedes que reciban la invitación están nominados a llevarse un reconocimiento humildemente de parte de su servilleta pero vamos a hacerlo como se debe así de tacuche para que no nada más digan que los rocanroleros este somos los desmadrosos mugrosos despeinados bueno pues sin más preámbulo los voy a dejar ahora con estos videos de algunos compañeros que me han hecho el favor porque ahora no nada más patas locas si me han hecho el favor de pasarme para que ustedes empiecen a ver más o menos por qué los vamos a nominar quien ha participado quien ha apoyado y todo esto gracias a usted comenzamos algunas veces la raza es tan idiota que creen los intereses que le da su monedota pero saben lucir sus garras gabachas y a ver si al espejo no ven me traen cuarteadas las patas hoy me traen cuarteadas que se decía llamar yo no tanto de repente me quiso apantallar y en su mirar me fijé que no era más que otro animal pero él sabe lucir sus garras gabachas y al ver si al espejo no ven me traen sus pantos de manta sus pantos de manta creo en mi nacionalidad y no sé por qué será que los morros con su neuro quieren matar quieren matar sus vicios y ancestros ellos quieren defecar pero saben lucir sus garras gabachas y al verse al espejo no ven me traen sus guaraches de llanta yo ya mejor me despido no sea que se vayan a encabronar y a ningún mono de por allá el saco le pueda quedar mejor sigue luciendo sus garras gabachas pero al verse al espejo no olviden mutarse sus patas cuarteadas mejor sigan luciendo sus garras gabachas pero al verse al espejo no olviden mutarse sus pantos de manta mejor sigan vistiendo sus garras gabachas pero al verse al espejo no olviden sus guaraches de llanta no olviden no olviden no olviden no olviden sus garras gabachas croix a partir de las 7 de la noche cooperación voluntaria ahora si que lleven su barro para que no nos vayamos tan erizos al cantón bueno pues ahí está esta invitación muchas gracias por aguantarnos aquí los gritos y el relajo que armamos este pero ya saben cada 8 días los esperamos aquí con otro invitado nuevas rolas déjenme decirles que me gustó un chingo esta de los guaraches este como por eso nada más por esta rola voy a hacer el cuarto acoplado le voy a pedir a Cruz Croix esta rola para meterla pero bueno con mucho gusto es otra historia pues gracias a todos los cantos de ustedes que nos que nos Música A pesar de tanto tiempo, a pesar de donde estoy, a pesar de tanto viento y del alcohol. Todavía tu recuerdo daña mi corazón. Lo que daría por volver a empezar. Lo que daría por tu boca besar. Música A pesar de tanto tiempo y del alcohol, todavía me hacía daño tu amor. Música Armando Bravo, el rocarrillero. Música Música Alzo mi copa, lleno de tus recuerdos. Música Música A pesar de tanto tiempo y del alcohol, todavía me hacía daño tu amor. Música Música Muchas gracias, muchas gracias compañeros por sus aplausos físicos y telepáticos. Música Música Música